Delante de este Ollamel, delante de este Ollamel, los Batsin me convocaron y me dijeron Gabriel, los genes que te formaron son versos que te gestaron y que esta gente hoy recibe, ataca tu verso vive de tu función de cinista y como me he parido artista, hoy reciben a Caribe Los aires de aquella loma, tienen sabor hechizo, tienen un viento granizo, tienen vuelo de paloma Tiene una esencia que toma esa costumbre de fe junto al santuario y sé que la tradición dispersa cuando tu jarana versa, cuando tu jarana versa toca con gusto José, toca con gusto José Ay Félix, nutre el requinto Llama a esta gente y hechiza el poder que fraterniza para que no quede extinto Tu legado que es Río Pinto, de Azucenas, de alegría Y pueda Algarabía reinar en este tablado, con Arcadio en su legado Con Arcadio en su legado, jefe de esta dinastía Y aquí les dejo mi verso como testimonio hermano Para tenderles la mano y abrillantar universo de estrellas Y en ese terzo lenguaje de seis por ocho La métrica que derrocho será el instinto que llevo Y en ilusiones me elevo Y en ilusiones me elevo para que viva el son jarocho